La Marsellesa de Leónidas Andrayev Era tímido como una liebre y paciente como una bestia de carga. Cuando el destino lo lanzó a nuestras negras filas, nos reíamos como locos. La equivocación era verdaderamente cómica. Él, naturalmente, no se reía. Lloraba. No he visto en mi vida a un hombre tan provisto de lágrimas. Le fluían de los ojos, de las narices, de la boca. Parecía una esponja empapada en agua. He conocido en nuestras filas hombres lacrimosos, pero sus lágrimas eran como el fuego que ahuyenta a las fieras. Esas lágrimas viriles avejentan el rostro y rejuvenecen los ojos, semejantes a la lava de un volcán. Dejan imborrables huellas y sepultan ciudades enteras de deseos mezquinos y de preocupaciones vanas. No así las de aquel hombre cuyo llanto lo único que hacía era enrojecer su naricilla y mojar su pañuelo. Yo creo que luego lo ponía a secar en una cuerda, pues de lo contrario, hubiera necesitado tres o cuatro docenas. Visitaba diariamente a todas las autoridades grandes y chicas de la ciudad donde estábamos deportados. Se posternaba ante ellas, juraba que era inocente, suplicaba que se apiadasen de su juventud. Prometía no despegar los labios en lo que le quedaba de vida para nada, que ni por asomo pudiera parecer subversivo. Las autoridades se burlaban de él como nosotros y le llamaban Marranillo. ¡Eh, Marranillo! le gritaban. Él acudía dócil creyendo que iban a notificarle su indulto, pero le acogían siempre con una carcajada burlona. Aunque sabían, como nosotros, que era inocente, le trataban a la baqueta a fin de inspirarnos temor a los demás marranillos que en verdad no necesitábamos ver pelar las barbas del vecino para poner a remojo las nuestras. El pobre, huyendo de la soledad, iba a menudo a vernos, pero le poníamos cara de pocos amigos y cuando, tratando de romper el hielo, nos llamaba, queridos compañeros, le decíamos ¡Cuidado que pueden oírte! Y el miserable Marranillo miraba temeroso a la puerta. No podíamos permanecer serios, a pesar de que habíamos perdido. Hacía mucho tiempo la costumbre de reír, soltábamos la carcajada. Eso le animaba. Y el cuitado se sentaba más cerca de nosotros y empezaba a hablarnos, llorando, de sus libros predilectos, abandonados sobre la mesa, allá en su ciudad natal, de su mamá, de sus hermanos, que no sabía si aún vivían o si habían muerto de miedo y de tristeza. Teníamos que echarle. Cuando declaramos la huelga de hambre, se llenó de terror, de un terror tragicómico indescriptible. Era tan comilón el pobre Marranillo. Además, temía rebelarse contra las autoridades. Sin embargo, no se atrevía a desacatar el acuerdo de los compañeros. Durará mucho la huelga, me preguntó con timidez, secándose el sudor de la frente. Sí, mucho. ¿Y no pensáis comer algo a escondidas? Sí, contesté muy serio. Nuestras mamás nos enviarán pastelillos. El pobre hombre me miró receloso, sacudió la cabeza, suspiró y se fue. Al día siguiente nos dijo, verde como un loro de miedo, queridos compañeros, me adhiero a la huelga. No te necesitamos, le gritamos todos a una. Pero él persistió en su actitud y comenzó con nosotros la huelga de hambre. Estábamos seguros lo mismo que las autoridades de que comía a escondidas. Y cuando al terminar la huelga cayó enfermo del tifus, nos encogimos de hombres. ¡Pobre marranillo! Uno de nosotros, el que no se reía nunca, dijo gravemente, es un compañero nuestro, vamos a verle. Fuimos a verle. Estaba delirando. Lo que decía en su delirio era incoherente y lastimoso como su vida. Hablaba de sus queridos libros, de su mamá y de sus hermanos. Hacía protestas de inocencia, pedía perdón y pastelillos. Y de cuando en cuando suspiraba. ¡Francia, patria mía, patria adorada! Todos asistimos a su muerte en el hospital. Momentos antes de morir, recobró la lucidez. De pie, ante su lecho, le mirábamos en silencio. Estaba boca arriba, inmóvil, y su cuerpecillo apenas hacía bulto entre las sábanas. Cuando me muera, le oímos murmurar, cantad sobre mi tumba. La mar se yesa. ¿Qué dices? Preguntamos, temblando de emoción, de entusiasmo, cuando me muera, cantad sobre mi tumba, la marsellesa. A la inversa de lo que ocurría siempre, sus ojos estaban secos, y los nuestros llenos de lágrimas, de lágrimas ardientes, como el fuego que ahuyenta a las fieras. murió, y sobre su tumba, y sobre su tumba, cantamos la canción sublime de la libertad. A nuestras voces juveniles, vibrantes, se unía la grave y solemne del océano. El pálido horror, y la roja, la sangrienta esperanza, cabalgaban sobre las olas, con rumbo a la lejana Francia. El marranillo, el marranillo, tímido, paciente, la liebre, la bestia de carga, tenía un alma grande, era un hombre, y se había convertido, en nuestra bandera. Arrodillaos ante el héroe, compañeros, cantábamos, los fusiles, nos amagaban, las bayonetas, asestaban, contra nuestros pechos, sus agudas puntas, pero nuestra canción, seguía sonando, majestuosa y triunfante. Cantábamos, la marsellesa.